Música 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 Los tordos surcan el cielo, la ciudad panuquense Y se oyen los guapanqueros, cantar coplas y falsetes Señas que están nocheciendo, en esta tierra caliente Se miran las panuqueras, ensayando el zapateado Sus guías son las guapanqueras, con su ritmo bien marcado Por eso son verdaderas, reinas del entarimado Alapa para las flores, Veracruz para el lanzón Tuxpa es puerto de amores, pero pa' bailar un son Son los palcos señores, se vengan matando ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, me traicionaba viniendo desde que andaba ausente! ¡Fuendo desde que andaba ausente! Que mi pasión te guardaba... Que suene esta linda de verón... ¡Vamos! 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 El bailador con esmero a cada estilo se arrima pero el tacón panuquero ¡Encantarza se arrima! ¡Vamos! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Yeah! 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 Yeah!